El Foro Global sobre Migración y Desarrollo se ha constituido un importante centro de debate e intercambio de ideas sobre la migración y el desarrollo, temas claves en la dinámica agenda internacional y que tiene repercusiones en el ámbito global. El foro acoge a los representantes de gobiernos y de organismos internacionales, especialmente a aquellos de Naciones Unidas competentes en estos temas y también a la sociedad civil, a los empresarios, a los gobiernos locales y en este año, por iniciativa de la presidencia ecuatoriana, se han dado los primeros pasos para la incorporación institucionalizada de la academia. En este contexto, la celebración de la XII Cumbre de Quito tiene una importancia especial, pues se produce justamente un año después de la suscripción de los pactos mundiales sobre la migración y sobre el refugio, y cuando estos dos instrumentos internacionales comienzan ya a aplicarse por parte de los estados y de otros actores claves de la comunidad internacional. Las discusiones que se den en la Cumbre de Quito tendrán gran importancia para el futuro tratamiento del tema migratorio a nivel global, y para ello resulta esencial la incorporación de los aportes que puedan brindar todos los actores que participan dentro de la estructura del Foro Global de Migración y Desarrollo.